¡Muy buenos días! Pudo levantarse un poquito más tarde. ¡Qué suerte! Y además, ¡qué suerte! La primavera vino. Vino y está con nosotros por unos cuantos días ahora. ¡Solazo para todo el día! Alta presión atmosférica, la máxima 24 grados. ¡Está lindísimo! ¡No hay viento! ¡Qué cielo! ¡Qué mañana! ¡Qué linda, Nadia! ¡Buen día! ¿Cómo estás? Da ánimo a arrancar este día jueves con ese cielo que estamos viendo en pantalla. ¡Buen jueves para todos! Bienvenidos. En un ratito llegan las noticias a Visión 7. Se las vamos a anticipar acá en Nadia 6.30, por supuesto. Pero como todas las mañanas, ¿qué es lo que nos gusta hacer? Compartir los mensajes de la gente, los mensajes que llegan de los amigos de las redes sociales de Nadia. Los vamos a leer en un ratito, ¿no? Claro que sí, Patricia. Y yo insisto, prepárense para disfrutar la primavera. Porque hoy realmente se ha instalado en el norte y en el centro del país. Y allí está, ¿eh? Allí se ve la brisa en las hojas que nos está mostrando Carlos Vázquez. Con ese cielazo. Si bien en el Observatorio Central Buenos Aires no se está registrando viento, claro, está en el medio de edificios, están cerca los árboles, pero en algunas zonas de la misma ciudad hay una brisita. Pero la mañana. ¡Ay, qué linda, Patricia! Sí, qué bueno. Bueno, tenemos mensajes para leer de los amigos de Nadia en el Facebook. A ver, Franco Martin Angeli. Buen día, Nadia. Te veo todas las mañanas antes de ir a trabajar a la pileta del Club Atlético Boca Juniors, porque sos la única que acierta con el clima. Saludos para ustedes y para todos los compañeros de UTEDIC. Gracias, Franco. Muchísimas gracias. Que pases un día muy lindo. Hoy sí que va a estar lindo y mañana también. Bueno, que trabajes en boca. Vos sabés que yo soy medio gallinita. Elizabeth Fernández, hola hermosa Nadia. Qué hermoso día. Saludos a todo el equipo. Una emoción empezar con Mercedes Sosas, que me cante. Y en homenaje a Alfonsina Storni. Qué lindo lo que haces cada día. Te queremos, Nadia. Sos el sol. Lauti y Eli. Qué lindo mensaje. Ah, Elizabeth. Gracias. Un beso a Lauti también. Gracias por ese mensaje. Sí, lo de Alfonsina Storni. Unas poesías conmovedoras. Bueno, lo que nos gusta, las fotos. Mirá, una foto familiar. Walter Villordo. Buenos días, Nadia. Estos son mis sobrinos, hijos y mi ahijado. ¿Me podés decir cómo va a estar el sábado en Tigre? Gracias, genia. Walter, querido. Va a estar muy bien para pasarlo. Genial con toda tu familia. Qué linda familia. Qué lindo Tigre. Besos, Walter, a todos ustedes. Bueno, una más. Juan, el Torta Núñez. Hola, Nadia. Soy de Concepción del Uruguay. Acá hace un día que tenemos sol, pero tenemos el río crecido y esperemos que no llueva más. Mirá, Juan. Sí, claro. El río está crecido. Lo que ocurre es que está lloviendo, está lloviendo. Deja dos, tres días de llover y después vuelve a llover. El fin de semana va a volver a llover allí en el norte del litoral. Claro, las aguas bajan después. Un besazo, aguante. ¿Qué dice Natalia Sanpedri? Buen día, Nadia. Te veo siempre. Es el primer programa que veo para comenzar el día. Saludos desde Corrientes. Nati, Corrientes. Vamos los correntinos. Fuerza y besos a Corrientes, a la gente de Corrientes que se comunica mucho. Gracias. Nachito Sterman. Hola, Nadia. ¿Va a llover el fin de semana? Aguante Racing. Un beso. Nachito, querido. Mejor el sábado que el domingo. Mañana te lo confirmo, Nachito. Lo tengo muy dudoso. Bueno, Ariel Paniagua. Buen día, Nadia. Soy Ariel de Rosario. Al fin paró de llover. ¡Qué suerte! Y aquí nos manda foto incluida. Ariel, muy linda la foto. Sí, al fin dejó de llover y tienen solazo. Cuánta agua acumulada que tienen ustedes allí. ¿Por algún mensaje más? Claro, con la camiseta de Rosario Central, ¿es verdad? Bien, bien, bien. ¿Algún mensaje más de Facebook? Sí, de Congreso. Bueno, hola, Nadia. Soy Jessica de Chaco. Yo quería saber cómo va a estar el fin de Por Acabezos y el programa está muy bueno. Ah, sí, de Congreso. De Chaco, de Chaco. También tienen bastante agua en el sector este. Besos para vos y toda tu familia. Besos y gracias por este mensaje. Los quiero un montón. Las quiero muchísimo. Gracias por compartir. Bueno, seguiríamos leyendo todos los mensajes, pero tenemos que anticipar los temas de esta mañana de Visión 7. Comenzamos con esta situación que se dio, Nadia, a la medianoche. Llegaron los marinos, arribaron esta madrugada de Ezeiza los 281 tripulantes de la Fragata Libertad, que está retenida en Gana a partir de la acción de los fondos buitre. En el puerto de Tema va a permanecer, recordemos, una dotación de seguridad de 44 hombres y el capitán. Y esto es lo que sucedía anoche en Ezeiza. Besos, abrazos, algunas lágrimas y un reencuentro muy particular con los familiares de la tripulación. En un ratito, todos los detalles. Y además, vamos a hablar de Tinelli versus Caruso Lombardi. El vicepresidente de San Lorenzo le inició una demanda civil y otra penal al ex técnico del club por las agraviantes declaraciones públicas realizadas la semana pasada. Le va a reclamar una indemnización millonaria en minutos. Todos los detalles a partir de las 7 los esperamos. Por supuesto, Patricia, allí vamos a estar para estar bien informados. Que mañana, vamos, vamos Eugenia, que se te hace tarde. Vamos, Euge, besos, besos para Eugenia. 6.56, se nos va, se nos va la mañana. Una mañana preciosa, casi 12 grados. Máxima pronosticada, 24. Bien, qué lindo, me encanta. Carina está disfrutando la primavera. El pronóstico extendido, viernes solazo, máxima 27. Sábado, un poquito nubladón, 26, 16 la mínima el sábado. El domingo, ay, se lo voy a confirmar mañana. Pero de todos modos, para empezar, por lo menos parcialmente nublado. Y así lo dejamos, con una máxima de 26. Mañana los esperamos. Gracias por su fidelidad. Carina, yo, todo el equipo, siga bien, bien informado con Visión 7. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Hey, Mr. Ten, we can't play a song for me. I'm not so big and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Ten, we can't play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready to go anywhere, I'm ready for debate, on to my own parade. Cast your dancing still my way, I promise to go under air. Hey, Mr. Ten, we can't play a song for me, I'm not so big and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Ten, we can't play a song for me. In the jingle jangle jangle morning, I'll come following you.